El síndico único del Ayuntamiento de Tampico Alto, Eduardo Barrios Mellado, dio a conocer que se espera una considerable afluencia de visitantes y paseantes a la zona turística de La Ribera, por lo que los prestadores de servicios turísticos se encuentran listos. Expresó que ante la inminencia de la temporada vacacional de Semana Santa, se tiene contemplada la asistencia de personas residentes en municipios de la zona norte de Veracruz, del sur de Tamaulipas e incluso de otros estados del país. Manifestó que tradicionalmente La Ribera es el punto más atractivo para las familias que acuden a degustar los principales platillos de la gastronomía regional. Se comparten tanto la zona de La Ribera como el oeste Solito y la laguna de Tambiago y efectivamente estamos preparándonos con acciones implementadas por nuestra alcaldesa y ejecutadas por los integrantes de Cabildo para que en esta Semana Santa, bueno, nuestros visitantes se lleven la mejor de las experiencias y la mejor impresión de nuestro municipio. ¿Se espera una considerable afluencia de visitantes? Claro, siempre incrementamos, tradicionalmente así ha venido siendo, estamos generando acciones que están permitiendo que la ciudadanía y nuestros visitantes regresen a nuestros paseos turísticos, como lo repito, en la zona de La Ribera, el Solito y la laguna de Tambiago, que por nuestros paisajes somos privilegiados en comparación a otros municipios. Noticieros, Canal 9. Noticieros, Canal 9.